El día de hoy, 5 de abril, se tenía previsto la recepción de la obra Agua y Desagüe en el distrito de Chicama, el cual fue reprogramado más de una vez. En dicha recepción se hicieron presentes el Comité de Agricultores y de Fiscalización, los cuales se mostraron indignados ante este hecho. El presidente de la Comisión de Agricultores, el señor José Correa, expresó que se encuentran aún los buzones antiguos, los cuales debieron ser demolidos, asimismo dio a conocer que dicha obra tenía que ser entregada el año pasado. Buenos días, sí, decirle a la población que estamos por acá pendiente de la entrega del proyecto de Agua y Desagüe. Nos preocupa porque estamos haciendo un recorrido también aquí con el Comité Fiscalizador y verá usted que los buzones antiguos están ahí, hay muchos de ellos que están abiertos, deteriorados y esos se tienen que demoler, se tienen que compactar para que quede bien. Entonces, seguramente la empresa todavía estará subsanando algunas cosas, pero ya el tiempo se ha vencido. Entonces, y eso es lo que nosotros estamos viendo, de que si va a haber una recepción, estamos a la espera de que hagan la prueba hidráulica para que todo funcione bien. Bueno, la verdad que de las autoridades todo se espera, porque este proyecto sabemos que debería ser entregado ya hace más de un año. Entonces, se ha ido postergando y postergando. El día 30 del mes que ya pasó, se ha vencido el último plazo que dio la municipalidad. Imagínense, y hasta ahora hubo un comunicado de la municipalidad donde decían que ahora iba a ser la recepción por partes, pero tampoco se está dando, ¿no? Entonces, la verdad que se deja mucho que desear a la población, decirle que tenemos que estar pendientes, sobre todo que hagan la prueba hidráulica y quede bien el desagüe que va a ser para nosotros, para la población, porque las autoridades llegan y pasan y a las finales no nos vayan a dejar este problema y por eso estamos pendientes. Por su parte, el secretario del Comité de Fiscalización, el señor Daniel Moya, también se hizo presente y dio a conocer que se vienen verificando las observaciones que tiene la obra, las cuales aún no fueron levantadas hasta el día de hoy. Buenos días, Julio. Bueno, aquí, viendo, porque es nuestra obligación y compromiso con el pueblo como Comité de Fiscalización y ante el aviso del señor gerente Gratelli de que hoy día se recibía la obra, hemos venido con un grupo de moradores y representantes de entidades a verificar que faltan partidas para ejecutar. Como lo que siempre yo he dicho, faltan estos buzones que no se han sacado y ahí manda el expediente, se paga el presupuesto de que se saquen todos los buzones, porque como piensan hacer pistas y veredas, la compañía que venga a hacer esos trabajos, la obra de pistas y veredas, más que todo lo de pistas, no va a sacarlo, no va a sacarlo, porque no es parte de ese presupuesto, pues lógico. Y así hay varias partidas que vamos a ir rectificando y vamos a estar pendientes en el momento de que ya la compañía, porque dicen que hoy día no hay la recepción de obra. Acaba de confirmar lo que te acaba de decir el ingeniero del gerente de obra, no cualquier persona, de que la compañía todavía no solicita oficialmente la recepción, habiéndole dado una ampliación de 30 días más hasta el 30 de marzo. Mira, ampliación, ampliación, ampliación. Y alegremente sale el gerente a decir que hoy día sí o sí, que no hay ni 30, ya estamos 5. Y así nos seguirán engañando. Pero sí, como te digo, nosotros vamos a estar pendientes viendo todas las partidas que no han sido ejecutadas. No han sido ejecutadas y entonces tenemos que estar ahí, te digo, observando, pidiendo, y el momento que se haga la licitación de obra, se vea que si se han sido deducidas, si ese dinero que no se ha gastado en esas partidas, también con llámese el parchado de pitas y medias, ¿qué ha sido ese presupuesto? Esa es la función de nosotros como fiscalizadores. Hay un compromiso del Ministerio de Vivienda con el Consejo de que nos iban a invitar, nos iban a oficiar para estar presentes en el momento de la fiscalización como agente fiscalizador del pueblo, de la ciudadanía. Pero mientras no nos ha llegado nada, entonces no hay nada, ¿no? Pero ojalá y no pasen por alto ese compromiso. Muchas gracias. Nada más, Julio, gracias.